Capítulo 391. Dos guisantes de la misma vaina, 1. Dimensión oscura. Retsu Unoana abrió lentamente los ojos mientras parpadeaba confundida. Miró a su alrededor y notó que todo estaba oscuro a su alrededor y parecía estar flotando en un lugar vacío. Unoana notó rápidamente que no tenía un hilo de tela cubriendo su ser. ¿Es este el verso del infierno? Unoana cuestionó dentro de su mente. Kurosaki Ichigo había lidiado con el verse, pero era muy diferente de lo que había leído en los informes. Este lugar era simplemente completamente negro, pero por alguna extraña razón, Unoana se sintió como en casa. Unoana trató de moverse y su mano entró en contacto con un objeto muy familiar. Gracias a Dios, esta Saki Unoana se sintió aliviada mientras envolvía sus dedos alrededor de su Sampakutou. Ah, por fin estás despierta, Unoana escuchó una voz femenina. La voz era bastante melodiosa, en un instante, Unoana se puso de pie y se encontró apuntando su Sampakutou hacia la mujer. La mujer vestía una armadura ceñida negra y verde y parecía estar sentada en un trono hecho de oscuridad. La mujer se puso de pie y el trono desapareció en el aire. Unoana notó que la mujer era significativamente más alta que ella. Unoana medía sólo 5 2 medio pulgadas de alto mientras que Ela medía 6 9 de alto sin sus tacones, actualmente, usaba tacones por lo que medía 7 3 de alto. Esa era una diferencia bastante significativa y Ela se veía bastante imponente especialmente con la sonrisa viciosa que tenía en su rostro. Unoana experimentó de sentir la presión espiritual de la mujer, pero se sorprendió al descubrir que actualmente lucía un cuerpo físico. También notó que sus poderes espirituales se habían convertido en otra cosa, se sintió algo igual y diferente al mismo tiempo. ¿Quién eres? Unoana preguntó en un tono cortés. Soy Ela, la diosa de la muerte y la guerra dijo la mujer con una mirada orgullosa en su rostro. Unoana bajó ligeramente su Sampakutou pero no la guardó. Entonces, ¿supongo que esto es el infierno? Unoana cuestionó mientras continuaba mirando alrededor. Por lo que sus ojos pudieron ver, sólo pudieron ver la oscuridad y nada. La mujer se echó a reír después de escuchar la pregunta de Unoana. Unoana estaba un poco aturdida por la reacción pero no dijo nada. Bueno, supongo que debería haber esperado una pregunta como esa, murmuró Ela cuando finalmente dejó de reír. No, esto no es el infierno. Esta es la dimensión oscura, es un mundo entero en sí mismo y yo soy su gobernante dijo Ela y Unoana sólo inclinó la cabeza confundida. Se veía demasiado linda con la mirada confundida en su rostro. ¿Dimensión oscura? ¿Es algo así como Sul Society y Hueco Mundo? Unoana contempló dentro de su mente. Entonces, ¿aquí es donde las almas como yo son enviadas después de fallecer? Pero eso no parece ser el caso ya que ahora tengo un cuerpo, murmuró Unoana y Ela comenzó a reírse por lo bajo después de escuchar las palabras de Unoana. Los ojos de Unoana se centraron en la forma de Ela. Sí, tienes razón sobre el hecho de que las almas vienen aquí después de fallecer, pero sólo unas pocas lo hacen, pero tú no eres una de ellas, señaló Ela mientras miraba a Unoana a los ojos. Cualquier mujer menor se habría acobardado bajo la mirada, pero Unoana no era una mujer menor. Se mantuvo firme con confianza y Ela quedó impresionada con la determinación de Unoana. Ela también se sintió orgullosa de sí misma por elegir a Unoana. Falleciste después de que permitiste que ese tonto te matara, pero me habías impresionado. Entonces, decidí recuperar tu alma y resucitarte dijo Ela con una mirada divertida en su rostro. Los ojos de Unoana se volvieron sombríos y amenazantes por un segundo antes de volver a la normalidad. No sé de lo que estás hablando. Me ganó limpiamente dijo Unoana con una sonrisa amable en su rostro y Ela simplemente resopló. Oh, no seas así. Sé por qué decidiste dar tu vida. Odiabas tu vida aburrida. Odiabas el hecho de que ya no podías masacrar seres vivos dijo Ela con una sonrisa pecaminosa. Rostro. Unoana no respondió durante unos segundos mientras seguía escaneando a Ela de pies a cabeza. Unoana había oído que Ela era la diosa de la muerte, por lo que debe tener algún dominio sobre la muerte. Ha sido un alma, por lo que era bastante comprensible que Ela pudiera observarla. Unoana notó la amenaza y la locura en los ojos de Ela. Conozco esos ojos. Ella es como yo, pero a diferencia de mí, no es tímida con su verdadera naturaleza, concluyó Unoana dentro de su mente. Ela ya sabía sobre la verdadera naturaleza de Unoana. Unoana era una mujer bipolar. Ella es como yo pero le gusta esconderse detrás de una máscara, un verdadero lobo con piel de cordero pensó Ela y sonrió internamente. No era una máscara para ser exactos, era su personalidad secundaria. ¿Cómo me resucitaste? Unoana cuestionó cortésmente. Usé energía oscura de la dimensión oscura. Todo tu ser es una masa de energía a la que se le ha dado forma física. Con mis divinidades y todo este poder en mis manos, no fue tan difícil y ya tenía la pieza más importante en mi poder. Tu alma, dijo Ela encogiéndose de hombros. Unoana pareció reflexionar después de escuchar las palabras de Ela. Después de unos momentos, Unoana asintió levemente. Entonces, ¿mi alma está atada a ti ahora? ¿Soy tu sirviente? Unoana preguntó con curiosidad y una vez más, Ela comenzó a reírse. No no, nada de eso. Eres completamente libre de tomar tus propias decisiones. Quiero que seas el general de mi ejército y eres el primer ser que he encontrado que tiene pasatiempos similares a los míos, dijo Ela y Unoana asintió. Su cabeza en comprensión. Eres como yo, a los dos nos encanta matar. Puedo sentir tu sed de sangre a pesar de que la estás manteniendo bien escondida en este momento continuó Ela y una vez más, Unoana pareció estar de acuerdo con la declaración. Ha pasado mucho tiempo desde que Unoana había bajado su Sampakutou. Había sentido el poder de Ela y sabía que no podría vencer a Ela incluso si hubiera usado el verdadero poder de su bankari. ¿Usas una espada? ¿Qué tal una pequeña pelea? Ela propuso con una sonrisa maliciosa en su rostro. Unoana sabía que no podía negarse a una oferta tan buena. Iba a pelear con alguien sin ocultar nada y la oferta de ensangrentarse era demasiado buena para negarla. Sí, me encantaría, dijo Unoana con una sonrisa amable en su rostro y Ela comenzó a reírse con loca alegría. Ya me gustas, estar jodidamente juntos es la mejor manera de conocernos, declara Ela con una sonrisa enojada en su rostro y Unoana no podría estar más de acuerdo con la afirmación. Una espada larga normal se formó en la mano de Ela cuando comenzó a liberar su sed de sangre y su poder. Los ojos de Unoana se agrandaron cuando la sed de sangre y el poder puro de Ela se estrellaron contra su ser. La diferencia entre los dos era monumental, pero Unoana no se desanimó. Ela dijo que mi cuerpo está hecho de energía oscura, debe ser la energía que puedo sentir a mi alrededor, ¿puedo usar esta energía? Unoana se cuestionó a sí misma y decidió hacer algo fácil con la energía al principio. La ropa comenzó a formarse en su cuerpo, todo lo que vestía estaba hecho de oscuridad literal. Estaba vestida con su shiakuzu habitual de capitana, pero su obviera completamente negro en lugar de blanco. A pesar de que toda su ropa parecía ser completamente negra, si alguien miraba con cuidado, podría notar la diferencia. Había un pequeño tinte rojizo en su ropa. Silbido colorea me impresionado. Eres natural en la manipulación de la energía oscura Ela elogió a Unoana. Unoana asintió con aprecio cuando comenzó a absorber la energía oscura en su cuerpo, pero se detuvo cuando sintió cierta incomodidad. Ese es tu límite por ahora, aunque seguirás haciéndote más fuerte a medida que pase el tiempo, gritó Ela y Unoana asintió con la cabeza en comprensión. No estaba ni cerca del nivel de poder de Ela, pero con el verdadero poder de su Bankai, podría defenderse contra Ela. Vamos a ponernos sangrientos pensó Unoana mientras su mano alcanzaba su cicatriz, pero se sorprendió al descubrir que ya no tenía la cicatriz. Ela dijo que me había hecho un nuevo cuerpo pensó Unoana y entendió por qué ya no tenía la cicatriz. El rostro de Unoana comenzó a transformarse cuando comenzó a liberar su propia sed de sangre y poder. Unoana sabía que ya no podía referirse a su poder como presión espiritual. Sus ojos amables y gentiles se volvieron sombríos y amenazantes, mientras que su sonrisa amable y gentil fue reemplazada por una sonrisa cruel y viciosa. Ela comenzó a reírse al sentir la sed de sangre y el poder puro de Unoana. Esto va a ser muy divertido. Ela exclamó en voz alta y Unoana levantó su Sampakutou frente a ella. Bankai Minasuki, gritó Unoana en un tono amenazador mientras su sed de sangre y su poder puro se multiplicaban varias veces. Ela se sorprendió un poco cuando notó el impulso, pero fue una buena sorpresa. La Sampakutou de Unoana comenzó a licuarse en una sustancia espesa, viscosa, de color rojo negruzco oscuro. Comenzó a fluir en su vecindad. Esto era algo diferente. Anteriormente solo se usaba para ser una sustancia roja. Una vez más, Unoana frunció el seño al notar que el líquido no dejaba de fluir. Por lo general, la mayor parte del líquido desaparecería, dejando atrás una katana cortada, pero eso no estaba sucediendo en este momento. El líquido rojo negruzco siguió fluyendo por su Sampakutou. Esto debe ser debido a mis nuevos poderes, concluyó Unoana mientras sus ojos se enfocaban en la forma de Ela. Capítulo 392. Dos guisantes de la misma vaina, dos dimensión oscura. Normalmente, un Bankai multiplica el poder del Shikai por 5 a 10 veces, pero el poder de Unoana se multiplica por más de 50 veces. Ahora el poder bruto de Unoana se sentía un poco cerca del de Ela, pero todavía había una gran brecha. Los ojos sombríos y amenazadores de Unoana se abrieron un poco cuando notó algo increíble. Anteriormente, cada vez que usaba todo el poder de su Bankai, dejaba tensión en su cuerpo, debido a que tenía que curar continuamente su cuerpo usando Kaido. Pero ahora era completamente diferente, su nuevo cuerpo no sintió ningún tipo de presión o tensión. Ahora no necesita usar Kaido continuamente para curar su cuerpo. Podía concentrarse completamente en la pelea. Esto fue increíble. Unoana finalmente experimentó todas las capacidades de su nuevo cuerpo. Estaba bastante claro que su nuevo cuerpo era mucho mejor que su cuerpo de construcción Reishi que tuvo durante más de los últimos mil años. Los ojos de Unoana se centraron en Ela y se abalanzó hacia ella usando Flash Step. Ela no se molestó en usar Flash Step y usó su velocidad normal. Fue más que suficiente para que Ela igualara la velocidad de Unoana cuando sus espadas chocaron. El líquido rojo negruzco que goteaba por la Zampakutou de Unoana aterrizó en el brazo libre de Ela. Con un silbido, el brazo de Ela comenzó a derretirse, Ela ni siquiera se inmutó cuando su brazo se estaba derritiendo y simplemente sonrió cuando comenzó su sanación. Es un ácido fuerte, reflexionó Ela mientras retiraba su espada, pero también entró en contacto con la Zampakutou de Unoana, por lo que también se estaba derritiendo. Ela simplemente tiró la espada y otra espada similar a la anterior apareció en su mano. Ela empujó la espada a Unoana varias veces, pero Unoana las esquivó ágilmente y arrojó un cuchillo hecho de oscuridad a Ela. Ela simplemente inclinó la cabeza y el cuchillo pasó por su cabeza y se disolvió en la nada. Ela sonrió mientras miraba a Unoana. Parece que te estás acostumbrando a la energía oscura, comentó Ela mientras continuaba atacando a Unoana. Una vez más, la espada de Ela chocó contra la Zampakutou de Unoana. Maldición Ela maldijo cuando su espada se derritió debido al ácido. Ni siquiera se dio cuenta de que el líquido rojo negruzco también había aterrizado en sus pies. Unoana había notado que los pies de Ela se derretían, pero comenzaron a sanar antes de que el ácido pudiera causar un daño significativo. Tu factor de curación es muy fuerte, comentó Unoana con voz ronca. Bueno, soy inmortal, dijo Ela encogiéndose de hombros mientras una espada astral se formaba en su mano. Esta era la espada verdadera de Ela, Ela había usado esta espada cuando juró lealtad a Reo. Unoana tenía curiosidad acerca de la nueva espada que Ela había sacado, así que atacó a Ela. Estaba un poco sorprendida de que su ácido no tuviera ningún efecto en la nueva espada de Ela. Unoana sabía que Ela era mucho más fuerte que ella, por lo que tener una espada especial para Ela no era algo del otro mundo. Unoana había notado otra cosa increíble sobre su nuevo cuerpo. Anteriormente, el ácido de su banca y no podía diferenciar entre amigo o enemigo, es decir, incluso la derretía. Eso no era el caso en este momento. El ácido era completamente inofensivo para ella. La zampakutou de Unoana chocó contra la espada verdadera de Ela creando una gran onda expansiva. La pelea continuó así estaba bastante claro que ambos se estaban divirtiendo mucho. Las lesiones comenzaron a aparecer en ambos cuerpos. Ela se curaría en un instante debido a su loco factor de curación y Unoana simplemente se curaría a sí misma usando Kaido. En algún momento durante la pelea, Unoana había dispersado a la orinegro, se interponía en el camino. Ambos saltaron hacia atrás después de otro choque, Unoana tenía un corte profundo en el pecho que estaba rodeado por un brillo verde y se estaba curando a un ritmo visible. Ela no tenía ni la mitad de su rostro y sanó en cuestión de segundos. A pesar de que la herida de Unoana parecía ser profunda, no se derramaba ni sangre ni órganos. Unoana había recordado lo que Ela le había dicho sobre su nuevo cuerpo. Su cuerpo era solo un desastre de energía oscura. ¿Qué tipo de espada es esa? Unoana cuestionó mientras señalaba así a la espada verdadera de Ela. Te lo diré si me dices el poder de tu espada, replicó Ela y Unoana comenzó a reírse después de escuchar las palabras de Ela. Eso no es un trato justo señaló Unoana y Ela simplemente sonrió. Si me ganas, te lo diré dijo Unoana y esta vez fue Ela quien comenzó a reírse como una loca. No sabía que eras tan tonto. Pensé que habrías notado la diferencia entre nuestros poderes, pero parece que no lo has hecho dijo Ela con una sonrisa sádica estropeando su rostro, pero Unoana simplemente sonrió. Ahora, ¿por qué harías eso? Eres más fuerte que yo, pero derrotarme con todo tu poder será fácil, no quieres eso, ¿verdad? Unoana preguntó y Ela sonrió alegremente. No, no lo hago, dijo Ela mientras le daba a Unoana un pequeño asentimiento de agradecimiento. Tanto el cerebro de Ela como el de Unoana trabajaban casi en las mismas longitudes de onda. Si Ela usara todo su poder para someter a Unoana, ya no sería divertido. Continuemos dijo Unoana y Ela asintió con la cabeza mientras los dos se abalanzaban el uno hacia el otro con sonrisas maníacas en sus rostros. Después de unos momentos, solo se escucharon fuertes ruidos de metal chocando en toda la dimensión oscura. Tanto Ela como Unoana siguieron moviéndose por el espacio vacío creando pequeñas ondas de choque cuando sus espadas chocaron. A pesar de que los dos estaban siendo heridos, ninguno de ellos tenía ni una onza de sangre en la piel o la ropa. Como cuando Ela se lesionó, fue por el ácido de Unoana, el ácido era tan fuerte que también estaba evaporando su sangre. El cuerpo de Unoana era solo una masa de energía oscura, pero aún sentía dolor cuando estaba herida. Es por eso que se había estado curando continuamente cuando estaba herida. Ambas mujeres sonreían como locas, a veces incluso se reían de loca alegría mientras seguían peleando. Finalmente, la batalla llegó a su fin cuando Unoana pudo arrojar un poco de ácido en la cara y el pecho de Ela. Mientras el rostro de Ela se derretía, aprovechó la oportunidad y creó una espada en su mano libre. Ela clavó la espada en el hombro de Unoana, inmovilizándola con éxito en la pared detrás de Unoana. Era un muro improvisado hecho de oscuridad que Ela acababa de erigir usando su poder de manipulación de energía oscura solo para inmovilizar a Unoana. Antes de que Unoana pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando, la cara y el pecho de Ela ya estaban curados. Incluso su ropa estaba arreglada. Ela creó otra espada y la clavó en el otro hombro de Unoana. Unoana finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, así que trató de usar su propio poder de manipulación de la energía de la oscuridad para dispersar la plataforma en la que estaba atrapada, pero la pared ni siquiera se movió. Unoana dejó de intentarlo cuando la espada verdadera de Ela se colocó en su garganta. Eres bueno, pero no tanto. Es posible que hayas aprendido a controlar la energía oscura, pero tu control no es tan bueno como el mío, dijo Ela con una sonrisa y Unoana soltó un suspiro y todo su cuerpo se hundió. Acepto mi derrota dijo Unoana y Ela apartó su espada de la garganta de Unoana. La pared detrás de Unoana se disolvió, Unoana gimió cuando las espadas todavía estaban alojadas en sus hombros. Fue una pelea maravillosa. Ela exclamó emocionada y Unoana asintió con la cabeza en acuerdo. Con muchas dificultades, Unoana levantó su mano izquierda y sacó la espada alojada dentro de su hombro derecho. Sí, no me había divertido tanto en mucho tiempo dijo Unoana, sacando la otra espada. Su rostro comenzó a transformarse en su personalidad gentil y amable. La tristeza y la amenaza en sus ojos fueron reemplazadas por dulzura y amabilidad. Su sonrisa cruel y viciosa fue reemplazada por su habitual sonrisa gentil y amable. Un brillo verde rodeó los hombros de Unoana mientras comenzaba a sanar sus hombros. Entonces, ¿has decidido algo? Ela preguntó mientras creaba dos tronos hechos de oscuridad. Unoana se sentó en su trono y pareció reflexionar durante unos segundos. ¿Puedo tener algo de tiempo? Necesito llegar a un acuerdo conmigo mismo, preguntó Unoana y Ela simplemente se encogió de hombros. Claro, dijo Ela, pero internamente tenía pensamientos completamente diferentes. De ninguna manera voy a dejar que te vayas. Ya me gusta si los seres como nosotros son bastante raros, y ya nos hemos unido, pensó Ela. ¿Gané, entonces, cuál es el poder de tu espada? Ela cuestionó tratando de cambiar el tema. Mi Bankai absorbe el poder de cualquiera que mate, con cada muerte aumenta la fuerza de mi Bankai, hasta ahora sólo absorbe los poderes espirituales, pero no sé si algo ha cambiado o no. Pero creo que el poder probablemente ha cambiado ya que muchas cosas han cambiado, dijo Unoana. Y Ela asintió con la cabeza en comprensión. Eres la primera persona a la que le he contado sobre el verdadero poder de mi Bankai, dijo Unoana con una sonrisa amable en su rostro. Todos pensaron que el poder especial de mi Bankai es el ácido, pero rara vez he usado todo el poder de mi Bankai. Cualquiera que haya visto todo el poder de mi Bankai hasta ahora ha terminado muriendo, dijo Unoana. Y Ela le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Entonces, ¿qué pasa con tu espada? Unoana preguntó con curiosidad y una vez más la espada astral se formó en la mano de Ela. Mi espada no es nada impresionante como la tuya. Esta es mi verdadera espada, esta espada representa el poder de la muerte que tengo, explicó Ela y Unoana asintió sutilmente. Es más que impresionante, murmuró Unoana mientras se levantaba de su trono. ¿Y ahora qué? Unoana preguntó y Ela simplemente sonrió y no dijo nada más. Capítulo 393 Salto de tiempo Capítulo 394 Conflicto interno pasar tiempo con Ela a casa de Reo, Eliseo. Aquí es donde vivo actualmente, dijo alegremente Ela mientras conducía a Unoana hacia la casa de su amo. Él podría haber sido bastante insistente en que no quería que lo llamaran maestro, pero eso no significaba que Ela no pudiera decirlo en su mente. Esta casa es bastante rara, ¿por qué tienes enredaderas y plantas colgando de tu casa? Unoana cuestionó mientras señalaba hacia el techo. Ni idea Ela se encogió de hombros de manera desdeñosa. Debe ser algo sobrevivir en la naturaleza, se preguntó Ela y Unoana asintió con la cabeza. Sí, eso podría ser una cosa en este mundo, pensó Unoana, pero de repente se congeló cuando sus ojos se posaron en la serpiente gigante. ¿Eso es normal? Unoana cuestionó con los ojos muy abiertos y Ela simplemente se rió. Sí, eso es bastante normal. Su nombre es Atila, es un basilisco. No te preocupes, es muy gentil, dijo Ela entre risas. Unoana no sabía qué pensar al respecto, pero pudo mantenerse alejada de la serpiente gigante. Entremos dijo Ela mientras abría la puerta y entraba. Unoana la siguió obedientemente pero siguió mirando a su alrededor con curiosidad. Los dos finalmente entraron a la sala de estar y se encontraron con un grupo de mujeres charlando animadamente entre ellas. El grupo dejó de conversar cuando notaron la llegada de Ela y Unoana. Chicas, conozcan a Unoana. Retsu Ela presentó a Unoana y dicha mujer hizo un pequeño gesto con la mano hacia las chicas con una sonrisa gentil y amable en su rostro. Y este es Reo, el hombre al que había decidido jurarle lealtad, dijo Ela, señalando al único hombre en la habitación. Estaba sentado en el sofá y viendo la televisión. Solo le tomó a Unoana unos momentos darse cuenta de la relación entre el hombre y todas las mujeres presentes en esta casa. Incluso Ela había admitido que le había jurado lealtad al hombre. Ella entendió claramente el significado de eso. Hola, mi nombre es Unoana Retsu, es un placer conocerlos a todos dijo Unoana y cortésmente hizo una pequeña reverencia de acuerdo con la tradición. Encantado de conocerte también, Unoana-san, por favor siéntete como en casa dijo Reo mientras se levantaba del sofá. Apartamento de Unoana, Elysium. Han pasado dos días desde que Ela la resucitó. Reo y las otras chicas le pidieron que se quedara a cenar, lo que ella aceptó porque habría sido de mala educación rechazar la oferta. Pero después de la cena, preguntó si podía conseguir su propia casa o algo por el estilo. Unoana Retsu podría hacer muchas cosas, pero no quería imponerse en su relación. Era una mujer educada, amable y gentil, de ninguna manera iba a imponerse a la amabilidad de otra persona, su propia naturaleza no lo permitiría. Así que aquí estaba sentada cerca de la ventana disfrutando de la luz de la luna, su zampakutou descansando en su regazo. Estaba vestida con un shiakuzo negro suelto y estaba deshaciendo lentamente su trenza con una mirada tranquila en su rostro. Finalmente terminó de deshacer la trenza revelando la piel sin imperfecciones justo entre sus clavículas. Trazó sus dedos entre sus clavículas, aquí es donde solía estar su cicatriz. La cicatriz era demasiado memorable para olvidarla en un día. Su comportamiento vaciló por un momento, por un momento la mirada tranquila en su rostro desapareció, reemplazada por una mirada amenazante. Unoana dejó de trazar el lugar donde había estado su cicatriz y colocó sus manos en su regazo mientras miraba su propio reflejo en el espejo. Hizo una pausa y se volvió hacia la luna mientras sus manos comenzaban a trazar la empuñadura de su zampakutou. He cambiado y ni siquiera me di cuenta, pensó unoana mirando a la luna. ¿Qué debería hacer ahora? Estoy tan perdida, pensó unoana retsu y dejó de trazar su zampakutou. Cogió su zampakutou y la sacó, miró fijamente el borde de la hoja. Viejo amigo, ¿qué debo hacer? Dame un poco de orientación, pensó unoana mirando el filo de la hoja. Pasaron unos minutos, pero ella seguía mirando el borde de su espada, su mirada vacilante. ¿Has servido al gote y trece durante más de mil años? ¿No crees que ya es hora de que hagas algo por tu propia felicidad? Una voz resonó dentro de la mente de unoana. La sonrisa de unoana se amplió después de escuchar la voz de su zampakutou. ¿Has vivido durante tantos años mientras negabas tu verdadera naturaleza? ¿No crees que ya es hora de que abraces tu verdadera naturaleza nuevamente? La voz continuó pero esta vez la sonrisa de unoana desapareció en un seño fruncido. Unoana Retsu quiso refutar la declaración. Pero no importa cuánto lo intentó, no pudo porque la declaración era cierta. Finalmente, después de un minuto de debate interno, unoana simplemente sonrió. Me conoces demasiado bien, unoana se detuvo mientras miraba su zampakutou. Entonces, ¿estás diciendo que debo seguir mis deseos? Unoana cuestionó y su zampakutou pareció tararear si era posible. No hay nadie para juzgarte. Si alguien como Ela puede tener un amante siendo ella misma, ¿de qué tienes miedo? La unoana que conocí nunca tuvo miedo, esa mujer siguió sus deseos replicó su zampakutou y una vez más unoana tuvo que aceptar eso a regañadientes. Su zampakutou era demasiado bueno, había otra razón por la que unoana había pedido su propio lugar. Estaba celosa de Ela. Ela era alguien como ella, si Ela podía ser aceptada por los demás, tener un amante y llevar una vida feliz, ¿por qué ella no? Solo necesitas encontrar a la persona adecuada, la voz de su zampakutou resonó dentro de su cabeza y unoana no sabía cuánto tiempo había pasado mientras seguía mirando fijamente a su zampakutou. Sigue mis deseos, reflexionó unoana Retsu mientras envainaba su zampakutou y una vez más comenzó a mirar hacia la luna mientras comenzaba a trazar donde se suponía que debía estar su cicatriz. Punto de vista Reo. Entonces, ¿qué te está comiendo? Pregunté mientras aparecía junto a Ela y me dejaba caer a su lado. Ela estaba sentada en el borde de nuestro techo mientras miraba hacia el océano. Sus pies colgando por la pared. También tenía una botella de whisky de fuego en la mano. No es nada, murmuró Ela con desdén mientras tomaba otro trago de la botella. Debe ser algo si vale la pena emborracharse, murmuré mientras le arrebataba la botella de la mano y tomaba un gran trago. Ya tenía una idea de por qué Ela se sentía así, pero no quería hacer ningún comentario. Sabes que las otras chicas son muy amables conmigo, pero no importa cuánto lo intente, siento una brecha entre ellas y yo, una brecha que nunca podría superar, dijo Ela y me arrebató la botella de la mano. Comprensible, Ela no tenía nada relacionado con las otras chicas. Tanto a Nat como a Rumi les encantaba pelear, pero Ela no podía relacionarse completamente con ellos. A ambos les encantaba pelear, pero eso era todo, pero a Ela le encantaba matar por matar. Ni Nat ni Rumi tenían pasatiempos así. Las otras chicas no odiaban a Ela, pero simplemente no tenían nada en común entre ellas para relacionarse. Finalmente encontré a alguien que podía relacionarse conmigo pero ya no quiere matar y causar masacres. Ela gimió frustrada y tomó otro gran trago de la botella. Me encogí ante eso, no puedo hacer nada con uno, Ana, pero creo que podría ayudar a Ela. Puedo ver el problema salgamos, dije, y Ela me miró mal pero no estaba escuchando su opinión. Ambos aparecimos dentro de nuestro garaje en Knox. Ela me miró, pero actué completamente ajeno a sus miradas. Vamos, Ela, todos deberían tomarse un descanso de vez en cuando y causar estragos, dije y abrí el auto. Ela siguió mirando el artilugio frente a ella hasta que sus hombros se hundieron y entró al auto. Use mis poderes para quitar el capó del coche. Había decidido llevar a Ela a un viaje por carretera y emborracharme en el viaje. No tenía nada que ver con sus problemas, pero podía distraerla de los problemas que estaba teniendo. Salimos de Knox mientras me dirigía hacia la autopista. Ela finalmente terminó la botella que tenía en sus manos, así que usé mis poderes para conseguirle más botellas. Admito que esto se siente bien, al principio no me gustaba tu idea. Ela sonrió mientras se ponía de pie y extendía las manos disfrutando del viento contra su piel. Cogí una botella de la parte de atrás y tomé un gran trago, la mayor parte del tiempo no podía emborracharme, pero eso no significaba que no pudiera emborracharme. Simplemente necesitaba detener mis poderes para purificar el alcohol. Ha pasado mucho tiempo desde que había hecho algo estúpido como este. La ley era demasiado estricta en DMHA World, por lo que no podía hacer nada como esto con las chicas en ese mundo, pero lo hemos hecho en HP World muchas veces. ¿Quién es ese maldito? Ela gruñó de ira cuando alguien comenzó a perseguir nuestro auto. Ela quería atacar a los estúpidos delincuentes y hacer estallar su artilugio en el olvido, pero la detuve. No, no lo hagas, ser perseguido por policías también es parte de la diversión dije con una sonrisa y Ela meditó mis palabras por unos momentos hasta que asintió con la cabeza. Ser seguido por mortales, puedo ver el atractivo, pero no pueden bajar ese ruido molesto, quiero hacer que se atraganten con sus propios intestinos, se quejó Ela. Eso no estaba exactamente bien, pero no me molesté en corregir a Ela. Con un movimiento de mi mano apagué sus sirenas, molestar a Ela no es algo bueno y no sé cómo podría actuar ahora que está a punto de ser salpicada. Ela sintió satisfecha y bebió una botella entera de whisky de fuego. Sí, la noche era bastante joven. Capítulo 395. Punto de vista Reo. Cuando los dos finalmente regresamos a Knox, estábamos bastante borrachos y mi auto era solo un montón de chatarra sobre cuatro ruedas, pero ninguno de nosotros estaba completamente borracho. Salí del auto y miré el desastre que había hecho. Momo me daría un regaño, Ela abrió la puerta de una patada ya que estaba completamente atascada. Ela salió del auto con una botella de whisky de fuego en la mano y una gran sonrisa en su rostro. Eso fue encantador. Ela exclamó en voz alta mientras giraba. Admito que no tenía muchas esperanzas, pero resultó realmente maravilloso, vitoreó Ela mientras tomaba otro trago. ¿Recuerdas sus caras cuando golpeaste tu artilugio contra su artilugio? Preguntó Ela. Sí, lo recuerdo. No podía creer que hiciera algo tan arriesgado, dije con una sonrisa mientras miraba directamente a los ojos de Ela. Salto de tiempo. Sí, estoy muy satisfecha con esto, esposo mío, dijo Ela con una mirada amorosa en su rostro. En algún momento durante el último día de nuestro extremadamente largo maratón, Ela comenzó a referirse a mí como su esposo. Para ser honesto, cuando me llamó así por primera vez, sentí que mi corazón se aceleraba. Creo que también debería casarme rápidamente con las otras chicas. Sorprendentemente, Ela decidió usar túnicas negras y verdes. Pero necesito arreglar esto o esta casa. Colapsará tan pronto como reinicie el tiempo, dije y Ela asintió con la cabeza. Anillos verdes comenzaron a aparecer en ambas manos. Poco a poco todo empezó a volver a su estado anterior. Incluso el garaje y el auto fueron arreglados cuando finalmente terminé con eso. Ambos nos dejamos caer en el sofá y finalmente descongele el tiempo. Ninguno de nosotros tenía prisa por regresar, ya que era temprano en la mañana y las otras chicas estaban bastante ocupadas planeando su eventual viaje. Esposo Ela se desvaneció en un tono dulce. Debió notar que me sentí mareado después de escucharla llamarme esposo. Al ver mi reacción, Ela comenzó a reírse locamente. Se me escapó un suspiro de los labios y me puse a mirar si había algo interesante en la tele o no. Incluso después de buscar durante unos 10 minutos, no encontré nada interesante y Ela no tenía ningún interés en los artilugios humanos, por lo que prácticamente ignoró todo. De repente, Ela me agarró la mano y me impidió pasar al siguiente programa. Me había detenido en el logo de una calavera con un 5 incrustado en su interior. Esposo, ¿qué es eso? Ela preguntó emocionada como un niño pequeño mientras señalaba así a la pantalla mientras el trailer comenzaba a reproducirse. Eso pareció emocionarla aún más. Puse los ojos en blanco y reproduje la película. Ela se acurrucó en mis brazos con una mirada emocionada en su rostro mientras sus hermosos ojos brillantes estaban fijos en la televisión. Capítulo 396. Dos caras. Apartamento de Unoana, Eliseo. ¿Qué tengo que hacer? Unoana Retsu se preguntó a sí misma mientras miraba su propio reflejo en el espejo, puso su mano en el lugar donde solía estar su cicatriz. Esa cicatriz había sido una parte importante de su vida y ahora ya no estaba. ¿Qué hay que pensar? ¿No es obvio? Unoana Retsu escuchó una voz traicionera dentro de su mente. Sus ojos se abrieron un poco de sorpresa después de escuchar la voz, han pasado cientos de años desde que escuchó esa voz. A Unoana Retsu le tomó un momento orientarse. ¿Así que finalmente decidiste responderme? Unoana cuestionó y la voz simplemente se burló de la pregunta. Tú fuiste quien decidió echarme a un lado. Tú fuiste quien decidió renunciar a tu verdadera naturaleza. La voz se quebró. Unoana Retsu no pudo decir nada ya que la voz tenía razón. Hola hermana, ha pasado bastante tiempo, creo que han pasado cientos de años, ¿no es así? Una segunda voz sonó dentro de la mente de Unoana. Sí, han pasado cientos de años, hermana. Al menos no fuiste arrojado a un lado como yo respondió la primera voz y la segunda voz comenzó a reírse. Entiendo que no estaba siendo sincero conmigo mismo, me he estado mintiendo a mí mismo mientras simplemente estaba siendo cruel contigo dijo Unoana en un tono culpable. Su voz tembló cuando las palabras salieron de su boca. Ambas voces dentro de su cabeza estaban conmocionadas y sorprendidas después de escuchar las palabras de Unoana. Ninguno de los dos había pensado que Unoana alguna vez admitiría algo así. Envidio a Ela, ella puede matar solo por diversión y todavía es aceptada por todos. Disfruté esos tiempos. Extraño esos tiempos, me he estado mintiendo a mí mismo. Simplemente estaba tratando de convencerme de que he cambiado, pero simplemente he estado negando la verdad, dijo Unoana en un tono firme. Todo su rostro comenzó a cambiar, no quiero seguir mintiéndome a mí misma, no me importa si los demás me van a juzgar, voy a seguir mis deseos, si Ela puede ser aceptada, entonces yo seré aceptada. También pensó Unoana Repsu. Guau. La primera voz dentro de su cabeza murmuró en un tono de sorpresa. Si hermana. Guau. La segunda voz también murmuró en un tono sorprendido. Entonces, ¿estás interesado en ese hombre? La segunda voz cuestionó. Por unos momentos, Unoana no respondió. No negaré que era lindo, pero ni siquiera sé si alguna vez podría adaptarme a una relación polígama, murmuró Unoana en un tono inseguro. Una relación polígama no era algo nuevo para ella. Había visto múltiples relaciones polígamas a lo largo de los años que había servido en lote y trece. Era una práctica bastante común para los cuatro clanes nobles de la sociedad de almas. Algunos comerciantes ricos también practicaban relaciones polígamas, por lo que no estaba en contra de la idea, pero no sabía si alguna vez podría encajar en algo tan complejo como eso o no. La dinámica entre las otras hembras también podría causar muchos problemas. Bueno, eso no significa que no puedas llegar a conocerlo, estoy de acuerdo contigo. Es lindo dijo la primera voz y Unoana no se molestó en complacerla con una respuesta. Podemos hablar de eso más tarde, murmuró la segunda voz cuando el rostro de Unoana finalmente terminó de transformarse. Sus ojos amables y gentiles se habían ido, sus ojos no brillaban con amabilidad como solían hacerlo, sus ojos apenas estaban abiertos pero ahora sus ojos eran sombríos y amenazantes incluso su sonrisa amable se había ido, reemplazada por una sonrisa maliciosa y cruel. Yachiru Unoana, he extrañado usar ese nombre, he extrañado el miedo que mi nombre inducía en todos. Extraño ese sentimiento de euforia reflexionó Unoana Retsuo Yachiru Unoana mientras tomaba su zanpakutou. Minasuki, he sido bastante cruel contigo. Ambos, ¿me perdonarán? Unoana preguntó y sacó su zanpakutou de su funda, pero las voces dentro de su cabeza no respondieron por unos momentos. Pasaron los minutos pero Unoana no escuchó una respuesta pero no retrocedió. Siguió mirando la hoja, su mirada seguía siendo poco halagadora. Entonces, voto. Jura que nunca me dejarás a un lado, prométeme que abrazarás tus dos lados exigió la primera voz. Prométeme que abrazarás a ambos lados, no nos abandonarás a mi hermana ni a mí como lo has hecho antes. No te mentirás a ti mismo por un paraíso falso. No cambiarás para evitar ser juzgado por insectos insignificantes. La segunda voz exigió. Prometo. De ahora en adelante, abrazaré mis dos lados. No me mentiré a mí mismo por el bien de los demás. No voy a negar lo que soy por el bien de los demás. Unoana Retsuo dijo en un tono determinado y su rostro comenzó a transformarse de nuevo. Momentos después, Unoana volvió a su personalidad amable y gentil habitual. Unoana era una persona bipolar. Era una mujer amable y gentil y, al mismo tiempo, podía ser una mujer viciosa, cruel y sádica que asesinaría a innumerables seres solo por diversión. Su lado cruel y vicioso era la persona dominante, pero había estado reprimiendo ese lado durante tanto tiempo que actualmente ambas personas estaban equilibrándose entre sí. No significaba que su lado malvado se hubiera debilitado, sino que su lado amable y gentil se había fortalecido. Ahora que sus dos naturalezas se estaban equilibrando entre sí, era más fácil para ella cambiar entre sus personajes. Al igual que Unoana, su Sampakutou también era bipolar. Ella nunca había compartido esta información con nadie. Su Sampakutou tenía dos espíritus como Hushiro Ukitake y Shunsuiki Horaku, pero a diferencia de ellos, su Sampakutou solo tenía una hoja. Uno de sus espíritus Sampakutou representaba a Sushikai, este espíritu representaba su personalidad amable y gentil. Es por eso que su Shikai tenía habilidades curativas. El otro espíritu de su Sampakutou era completamente opuesto al primero, este espíritu representaba su Bankai. Su Bankai fue diseñado para matar y masacrar, sus habilidades eran completamente opuestas a las de su Shikai. Al principio, el lado malvado de Unoana era dominante, por lo que su Bankai representaba su lado malvado. Unoana Retsu cerró los ojos mientras disfrutaba del poder que recorría su cuerpo. Gracias, Minasuki. Nunca los decepcionaré, ninguno de los dos, lo prometo. Unoana Retsu murmuró mientras miraba su Sampakutou. Su voz era baja pero firme y seria. Unoana Retsu rápidamente se trenzó el cabello y decidió irse ya que era casi la hora tenía una respuesta para ella. Recogió su Sampakutou envainada y usó Flash Step para aparecer frente a la casa de Reo. Unoana se decepcionó al encontrar la casa vacía. Dejó escapar un suspiro de derrota y estaba a punto de regresar a su apartamento cuando Ela apareció en una voluta de humo negro verdoso. Ela vestía su traje habitual ceñido negro y verde. Entonces, ¿ha tomado finalmente una decisión? Ela preguntó con curiosidad mientras levantaba una ceja. Unoana respiró hondo. Sí, lo he hecho. He decidido aceptar tu oferta. Unoana dijo en un tono gentil y amable y una enorme sonrisa emocionada apareció en el rostro de Ela. Capítulo 397. El viaje por el mundo. Punto de vista natural. ¿Dónde están los otros? Pregunté mientras me subía a las gafas y marcaba otra marca en mi itinerario. Están en camino, Nemuri ha estado de mal humor dijo Ororo mientras se sentaba a mi lado con una taza de café en la mano. Después de escuchar sus palabras, simplemente puse los ojos en blanco. Sinceramente, voy a extrañar este café, casi me quejo. Es completamente injusto que este café no esté disponible en todo el mundo. Siempre podemos volver aquí, dijo Ororo en un tono inseguro, pero no terminó la declaración cuando notó mi mirada molesta. Ororo hizo una pausa por un momento hasta que una sonrisa apareció en su rostro. ¿El gran espía malo tiene miedo de salir y comprar café? Ororo cuestionó con una sonrisa y yo simplemente gemí cuando comencé a frotarme las sienes. ¿Van a dejar eso? Pregunté en un tono derrotado. Nunca. Fue Luna quien respondió a mi pregunta. Solo pude dejar escapar otro suspiro derrotado. Las otras chicas finalmente llegaron y se sentaron alrededor de la mesa con sus propias tasas de café. Entonces, esto es todo. Finalmente nos vamos de Brasil, dijo Jean mientras miraba por la ventana. Todos estábamos sentados dentro de nuestro jeque privado y estábamos a punto de salir de Brasil. Ha sido un tiempo maravilloso a pesar de que echamos de menos arreo. Así que Egipto es, murmuró Fleur mientras sorbía su café. O podríamos volver a Elysium para un pequeño descanso señaló Dora. Oh, bueno, de todos modos, Ela se unirá a nosotros en Egipto, dijo Momo, encogiéndose de hombros ante todo el incidente como si fuera completamente normal. Así que finalmente terminó todo lo que necesitaba cuidar? Preguntó Rumi, luciendo un poco interesada. Ella también parecía casi imperturbable por el incidente. Eso es bueno, ella necesita relajarse, dijo Fleur y todos, incluyendo a Luna parecían estar de acuerdo con esa declaración. Ella no es como ninguno de nosotros, su trabajo es realmente importante. Solo piensa en ella como el mal necesario del omniverso. Necesita relajarse, dijo Luna en un tono solemne pero después de terminar de hablar sonrió con una brillante sonrisa en su rostro. Su cara. Acampar con ella en la naturaleza sin comida ni agua sería realmente increíble, dijo Luna con entusiasmo y todos comenzamos a reírnos. Después de eso, seguimos teniendo pequeñas conversaciones y decidí tomar una pequeña siesta debido a la diferencia horaria entre Brasil y Egipto. No sabía cuánto tiempo tenía que quedarme despierto después de aterrizar, ya que era mi responsabilidad asegurar todo. Finalmente sentí que alguien sacudía mi hombro. Incluso sin abrir los ojos, supe que era Luna. Después de que Reo desbloqueó mi potencial durante la batalla con Black Order, comencé a sentir la presencia de todos, incluso cuando no estoy usando mis poderes mentales. ¿La presencia de Luna era una gota de luz blanca pura ya llegamos? Pregunté mientras abría los ojos. Luna me sonrió. Oh, si estamos a punto de aterrizar, dijo Luna y se dejó caer a mi lado. Los demás también estaban sentados tranquilamente. El avión finalmente aterrizó. Busquen a una mujer alta que lleve algo verde y negro, nos recordó Momo y todos asentimos con la cabeza. No tuvimos que buscar mucho ya que encontramos a dicha mujer de pie justo enfrente del vestíbulo mientras parecía estar mirando por la ventana. Una mujer más baja parecía estar acompañando a Ela. Oh cierto, esa es un Oana Repsu. La recuerdo. Ya era hora de que ustedes aparecieran, se quejó Ela, pero todavía parecía estar feliz de vernos. Por cierto, ¿por qué estaban parados aquí? Jin cuestionó con curiosidad y Ela frunció el seño. Soy responsable de eso, estar rodeado de humanos puede ser realmente agotador. La traje aquí antes de que pudiera comenzar a arrancarse las espinas. Fue un Oana quien respondió la pregunta con una sonrisa gentil y amable en su rostro. Esa es una genuinamente buena razón. No puedo discutir con algo así, pero por alguna razón, siento algo extraño por un Oana. Según su aura, debería ser alguien como Ela, pero toda su personalidad es una contradicción con su aura. Perdónenme por imponerme, no quería venir pero Ela fue muy insistente. Espero que mi presencia no moleste a ninguno de ustedes dijo un Oana con una pequeña reverencia. Estaba vestida con su habitual shiakuzo negro a sabache. Como dije, su personalidad es una completa contradicción con su aura. Es una mujer amable y gentil por lo que he visto, pero ese no parece ser el caso ya que se lleva bien con Ela. ¿Es toda su personalidad solo un acto? Debe ser una muy buena actriz, pero parece ser genuinamente una mujer amable y gentil. Debe estar pasando algo más aquí, parece que no puedo comprender su ser. Es tan confuso. No tienes que preocuparte por algo así un Oana-san, eres libre de unirte a nosotros. ¿Cuántos más? Mejor dijo Momo en un tono cortés. Un Oana le dio una sonrisa amable después de escuchar esas palabras. Nat, has arreglado nuestro transporte, ¿verdad? Preguntó Fleury y un brillo travieso apareció en mis ojos. Oh, obviamente he arreglado nuestro transporte, pero no creo que a todos les vaya de gustar. Después de eso, rápidamente nos dirigimos hacia el estacionamiento. Miré a mi alrededor y encontré lo que había estado buscando. Dirigí a todo el grupo donde estaban estacionados cuatro jeeps rojos. Un tipo paseaba nerviosamente alrededor de los jeeps. Oh Nat, no lo hiciste. Jinja de hoy comenzó a frotarse las sienes. Los demás finalmente parecieron entender lo que estaba pasando y todos gruñeron. Dora parecía estar saltando de alegría y tanto Ela como un Oana parecían tener miradas confundidas en sus rostros. Rápidamente tomé las llaves del tipo y lo envié a su feliz camino. ¿Tendríamos que conducir solos? Fleury cuestionó y todos asintieron con la cabeza. Ni siquiera sabemos a dónde tenemos que ir, Nat, dijo Fleury y me dio una mirada mordaz. Simplemente sonreí y me encogí de hombros. Esa es la diversión dije con una sonrisa. ¿Diablos? ¿Sí? Me divertí mucho siendo seguido por mortales ruidosos, fue muy divertido. Ela victorió con una mirada emocionada en su rostro y casi me encogí. ¿Mortales ruidosos? ¿Se refiere a policías? ¿Quizás sabes cómo operar este artilugio? Uno Oana preguntó con curiosidad y Ela comenzó a reír a carcajadas. Esa es una pregunta estúpida. Obviamente, no lo hago. Ela exclamó en un tono alegre y no sé cómo reaccionar ante eso. Levanta la mano si sabes conducir, dijo Momo y solo cinco levantamos la mano. Momo no sabes conducir. Preguntó Fleury al notar que Momo no había levantado la mano. Puedo conducir, pero mis habilidades son tan, dijo Momo y comenzó a hacer un puchero. Hiciste el auto de reo y no sabes conducir. Preguntó Dora con una sonrisa estúpida en su rostro y Momo frunció el seño. La gente que hace balsas no necesariamente sabe hacer rafting. Gruñó Momo y todos se rieron. Vamos, Momo. Esa no es una comparación justa, señaló Rumi y luego sus ojos se centraron en Dora. ¿Cómo diablos aprendiste a conducir? Preguntó Rumi con curiosidad. Todos tenían curiosidad por su respuesta. De Youtube, dijo Dora como si fuera lo más obvio del mundo. Creo que debes evitar conducir. Es por el bien colectivo de todos en la carretera, dijo Luna en un tono contundente y casi vi una flecha perforando el frágil ego de Dora. No hay necesidad de discutir. Ya tenemos cuatro conductores y nuestro conductor de Youtube puede tener un entrenamiento práctico en el camino, dijo Jin y todos estuvieron de acuerdo. Dora también se animó después de escuchar eso. Entonces, ¿qué diablos estamos esperando? Preguntó Ororo y todos subimos rápidamente a un auto y así nuestro viaje continuó. Capítulo 398. Proyecto de colonización de Marte. Punto de vista Reo. Ha pasado un año entero desde que terminó la guerra. No ha cambiado mucho desde entonces, al menos nada ha cambiado mucho en Elysium. Los humanos podrían haber sido derrotados en la guerra, pero los sentimientos antimutantes estaban en su punto más alto. Los humanos han comenzado a culpar de todo a los metahumanos. Según ellos, los metahumanos son responsables de cada desgracia en sus vidas. A veces, simplemente ignoro a los humanos y sus lloriqueos. Un esposo fue atrapado engañando a su esposa con su secretaria. Culpó a los metahumanos por eso. Mucha gente incluso le creyó, quiero decir, que carajo. Luego, un niño se resfrió, una vez más se culpó a los metahumanos. Actualmente, me dirigía así a la oficina de Eric. Eric. Podría haber usado mis poderes espaciales, pero decidí tomar la ruta escénica y dedicar mi tiempo a mirar alrededor. Se siente algo agradable cuando veo cómo se ha desarrollado el Elysium en los últimos años. Llegué frente a su oficina y llamé a su puerta. Podía sentir a mucha gente dentro de la oficina de Eric. La mayor parte del tiempo, sólo Emma y Raven estaban al lado de Eric cuando me invitaba. Tal vez haya reclutado a algunos ancianos nuevos, aunque espero que no. La puerta se abrió con un silbido, los ojos de todos estaban enfocados en mí. Sin decir nada me acerqué a la silla vacía y me dejé caer. Parece que la reunión aún no ha comenzado. Aunque soy omnipresente, ignoro la mayoría de las cosas menores. ¿Entonces de qué querías hablar? Pregunté mientras me recostaba en la silla. Todos se miraron nerviosos. Reo, ¿por qué no te sientas y tomas un trago? Puede que te haya llamado, pero no sé cómo sacar el tema, dijo Eric en tono de disculpa y yo simplemente me encogí de hombros. Tomaré una cerveza si no te importa y no tengo mucho que hacer, así que puedo holgazanear aquí dije en un tono desdeñoso. Con un pequeño movimiento del dedo de Eric, una botella de cerveza vino flotando hacia mí. Acepté la botella y a caíd la tapa de la botella. Después de eso, comenzó la reunión y me desconecté de la mayoría de las cosas de baja categoría. Finalmente, surgió el tema de los humanos culpando de todo a los metahumanos. Reo, ¿sabes mucho sobre el espacio, verdad? Preguntó Raven y yo simplemente asentí con la cabeza. Ya sabía a dónde iba esto. Hum, ¿dónde está el planeta más cercano que podríamos colonizar? Preguntó Eric. Estaba algo avergonzado de pedir ayuda. Bueno, está Marte y Titán. Ambos no son aptos para colonizar, pero ese problema se puede resolver fácilmente si decido terraformarlos. Dije y me encogí de hombros. Todos quedaron completamente atónitos después de escuchar mis palabras. Reo, no podemos pedirte que hagas algo así. Ya nos has ayudado mucho, simplemente no podemos pedirte nada más. Dijo Eric y yo simplemente sonreí. Oh, no te preocupes. Hacer algo así es prácticamente sin esfuerzo para mí. Dije, encogiéndome de hombros y chasqueando los dedos. Un brillo rojizo brotó de mi cuerpo, haciendo que todos a mi alrededor se estremecieran. Listo, ya terminé con Marte, aunque probablemente tomaría una semana formar la atmósfera. Dije, encogiéndome de hombros como si no fuera gran cosa. Para ser honesto, no fue un gran problema para mí. Así, con un chasquido. Ni siquiera pude silenciar a mi esposa con un chasquido, se quejó un chico con una mirada atónita en su rostro. Al menos no es lo suficientemente estúpido como para decir algo así frente a su esposa. No es necesario que me lo agradezcas, no fue una gran molestia para mí. Si eso es todo, entonces me iré. Dije y me levanté de la silla. Reo, todavía queremos agradecerte. Esto significa mucho para nosotros, dijo Eric, gesticulando así a sí mismos. Simplemente queremos vivir lejos de todo este odio y ridículo, que nos culpen por cada desgracia. No es algo que todos podamos soportar, dijo Eric en voz baja y yo le di un pequeño asentimiento. No te preocupes por eso dije y salí de su oficina y eso fue lo que inició el proyecto de colonización de Marte. Ni siquiera tomó unas pocas horas para que la noticia se difundiera. No me preocupé de cómo reaccionaron los ciudadanos del Isium a la noticia ya que estaba ocupado entrenando a Ororo, después de las vacaciones, Momo y Fleur estaban nuevamente ocupados con su investigación. Luna estaba ocupada con el quisquilloso y Nemuri estaba ocupada con su negocio. Nat estaba ocupada espiando a la gente, al menos no se convirtió en una mirona. Dora estaba ocupada haciendo cosas estúpidas y coleccionando. Solo la semana pasada pidió una moto. Tuve que recordarle que no tenía moto propia. Eso fue un error desde entonces había estado quejándose de una moto. Comprarle una moto no es gran cosa, pero debería condenar a los metahumanos dándole una moto. HMM, solo me tomó 5 minutos tomar una decisión, soy el leviatán de la destrucción, debería disfrutar de la destrucción. Entonces, decidí comprarle una super moto a Dora el resto del mundo, podría arder por lo que a mi respecta. Jin estaba ocupada tratando de convertirse en médico. Ya era una buena doctora pero según ella, aún le faltaba mucho por mejorar y quería convertirse en una especialista relacionada con todos los temas relacionados con la salud. Ella era inmortal por lo que era bastante posible. También aprendió sobre la curación de Unohana cada vez que estaba libre. Rumi estaba siendo Rumi, por lo que estaba ocupada entrenando y peleando con él a Unohana cada vez que podía. Fue toda una sorpresa para las chicas cuando Unohana reveló su naturaleza frente a ellas por primera vez. Unohana estaba bastante sorprendida de que las chicas todavía la trataran normalmente. Si te estás preguntando sobre mi relación con Unohana. Entonces no, siento decepcionarte, no he hecho ningún tipo de progreso en ese departamento. Era gentil y amable con todos, por lo que era bastante difícil entender sus señales, en caso de que me estuviera dando señales. Ella estaba ocupada siendo la gobernante de la dimensión oscura. No fue tan fácil como había imaginado. Había varios seres que intentarían escapar de Dark Dimensión, la pobre Ella tenía que evitar que algo así sucediera. Luego torturaría a los pobres tontos que habían intentado escapar. Ese fue un punto a favor obvio según Ella y Unohana. Tener acceso ilimitado a sujetos de tortura es una gran noticia para los dos. Flavia estaba ocupada organizando fiestas de té y comiendo papas fritas. Pasaría la mayor parte de su tiempo en nuestra casa holgazaneando. Según Ella, fingir su muerte y dejar que a Martaj fue la mejor decisión que había tomado. Ella dijo que extrañaba ser la anciana, pero que todos la admiraran como su salvación y asumieran la responsabilidad de salvar a la Tierra de las amenazas dimensionales podría ser realmente agotador. Entiendo lo que quiso decir. Es por eso que evité cualquier responsabilidad como un profesional. Eric inició una división completamente nueva para la investigación y el desarrollo del proyecto de colonización. Naturalmente, Momo, Fleur y Flavia decidieron unirse. La investigación era cosa de Momo y Fleur, por lo que no fue sorprendente que los dos decidieran unirse. Flavia se unió porque tenía experiencia previa en la fabricación de naves espaciales capaces de realizar viajes intergalácticos y porque no tenía nada mejor que hacer. Les tomó solo dos años terminar la primera fase del proyecto de colonización de Marte. 150 metahumanos iban a ser enviados a Marte para establecer las bases de su nueva civilización. Cada uno de ellos fue seleccionado a mano por los expertos por sus habilidades metahumanas. Cada una de sus habilidades era necesaria para la colonización. Momo, Fleur y Flavia estaban entre este grupo. Momo y Fleur nunca perderían una oportunidad como esta iban a colonizar un planeta desde cero. Fue un momento histórico para los tres que aceptaron de buena gana la oferta. Momo y Fleur no tendrán problemas para sobrevivir en el espacio si algo sale mal. Eso dejaba a Flavia, iba a ser protegida por Momo y Fleur y si fallan, siempre puedo salvarla con solo un pensamiento. Los otros miembros notables de la primera fase fueron Eric Lenser, como no quería perder esa oportunidad y fue él quien propuso la idea, quería estar en el grupo que sentaría las bases de su nueva civilización. Los otros eran Susan Storm, Jean Grey, fue invitada más tarde cuando se dieron cuenta de que necesitaban un médico, Jonathan Lowell Spencer, Benjamin Jacob Grimm también querían invitar a Bruce Banner, pero no sabían cómo sería Hulk. Iba a comportarse en el espacio, así que tuvieron que sacarlo de la lista. Les tomó otros tres años establecer todo en Marte. He estado viajando entre Marte y Elysium para poder hacerle compañía a Momo, Fleur y Jin cuando no estaban trabajando. Dora se ha vuelto loca después de comprar la moto y pudo disfrutar del acto en una moto. Durante este tiempo apareció Galactus, quería consumir la Tierra, pero lo envíe diciéndole que buscará otro planeta para consumir. No estaba contento, pero no había mucho que pudiera hacer, ya que podía ser muy persuasivo si quería, y él es técnicamente mi subordinado. Les tomó otros dos años mudarse completamente a Marte. Aunque Eric decidió dejar un pequeño sentinela en Elysium. Estaba allí para que pudieran traer nuevos metahumanos. Durante estos años los humanos comenzaron a culpar a los metahumanos por todo, pero no había nada que pudieran hacer ya que los gobiernos humanos todavía estaban lamiendo sus heridas de la última guerra. Ni siquiera sabían que los metahumanos ya habían dejado la Tierra excepto unos pocos. Mi casa todavía estaba en Elysium ya que decidí hacer una nueva casa en Marte. Elysium seguía siendo el lugar más protegido de la Tierra. Cuando comenzó el proyecto de colonización de Marte, Momo había actualizado el sistema de seguridad de la isla. Ahora, si quieres pasar la barrera, debes ser reconocido por la propia barrera. Algo así no era difícil de hacer. Momo conectó la barrera a la IA. Su IA ya tenía acceso a la red satelital de Momo, por lo que la IA usó los satélites para reconocer las identidades de las personas que se acercaban a la barrera. Esta IA también fue responsable de reconocer a los nuevos metahumanos, por lo que todo fue casi perfecto ahora. Parecía que todo funcionaba por sí solo, pero la IA trabajaba continuamente en segundo plano. Dejando a un lado la IA, todo lo demás estaba perfectamente bien ya que los metahumanos han colonizado Marte. Capítulo 399. Las excéntricas hermanas. Casa de Reo, Eliseo. Ah, un baño tibio después de una masacre es lo mejor y la soltó. Estoy completamente de acuerdo contigo, aunque fue muy divertido. Unoana dijo con una suave sonrisa en su rostro. No te preocupes, este trabajo no era nada especial. Una vez tuve que matar a casi mil millones, murmuró Ela y Unoana asintió con la cabeza en comprensión, pero había un brillo de celos escondido en sus ojos. Los dos acababan de regresar después de masacrar todo en un continente. Los residentes de ese continente habían tratado de realizar un ritual para poder acceder a la autoridad de la muerte. Obviamente, la muerte no apreció eso y ahí es donde entraron estas dos mujeres. Ambos estaban empapados en la sangre de sus víctimas y ambos querían darse un baño. Unoana aún no ha aprendido a teletransportarse, por lo que debe quedarse con Ela. Ela la llevó a la casa de Reo en Elysium y descubrió que toda la casa estaba vacía. Ela sabía todo sobre el proyecto de colonización de Marte, por lo que dedujo que su esposo probablemente estaba en Marte. Ella todavía lo garantiza con Ela a través de su conexión. Entonces, Unoana, ¿cuál es tu historia? Nunca me lo dijiste, preguntó Ela con curiosidad mientras se servía un trago fuerte. A veces, a las chicas les gustaba holgazanear en el baño mientras tomaban una buena bebida, por lo que tenían un gabinete de licores al lado del baño. Unoana parecía estar contemplando la pregunta de Ela, por lo que Ela preguntó si Unoana quería algo. Sake, por favor. Si tienes algo, dijo Unoana en voz baja con su habitual sonrisa amable en su rostro. Por un momento, Ela tuvo que mirar a su alrededor, pero rápidamente reconoció la botella de Sake. Sirvió una copa generosa para Unoana. Aceptó la copa de Sake y ya sintió agradecida con Ela. Unoana tomó un pequeño sorbo mientras se recostaba en la bañera y soltaba un suspiro de satisfacción. No hay mucho que contar. Nací en los barrios bajos de Rukongai, básicamente los barrios bajos de la sociedad de almas. La vida era realmente cruel en esos lugares. Era un lugar de matar o morir, obviamente, decidí la primera opción Unoana dijo con una sonrisa anhelante en su rostro. Ela prestó mucha atención a la historia de Unoana. Me acostumbré rápidamente a matar, también era muy bueno en eso. Entonces fue cuando comencé a disfrutar matar. Me dio una sensación de euforía, después de hacer eso durante un par de cientos de años, decidí que necesitaba un nombre. No tener un nombre fue un gran inconveniente. Entonces, me llamé a mí mismo Yachiro Unoana, era conocido como el criminal más diabólico que jamás haya existido en la sociedad de almas, mis historias eran bastante famosas, dijo Unoana con una suave sonrisa en su rostro. Mi reputación llamó la atención de Henry Yusai Yamamoto, así que me buscó. Era algo nuevo y estaba aburrido de las cosas habituales, así que decidí unirme a él. Junto con varios otros, creamos el Gote y Trece. Puse los cimientos de la once división y me convertí en el uner capitán de la once división, obteniendo el título de primer Kenpachi. En algún momento, Tenjiro Kirinji me enseñó técnicas médicas. Después de eso, busqué conocimientos médicos para que podría prolongar las peleas. Después de un tiempo, tomé la misión de eliminar a los guerreros en el borde del Rukongai. Fue entonces cuando obtuve mi cicatriz. Después de obtener un nuevo cuerpo, desapareció, pero a veces todavía me encuentro rastreando el lugar dijo Unoana como trazó el lugar entre sus clavículas. Ya había perdido el interés en pelear ya que no había nadie excepto Yamamoto que pudiera igualar mi fuerza y también estaba harto de que los demás me juzgaran. Ya estaba planeando ocultar mi verdadera naturaleza. Fue entonces cuando conocí a un chico, era bastante fuerte y le encantaba pelear y matar, al igual que nosotros. Era obvio que no usé el verdadero poder de mi Bankai, continuó Unoana. Incluso si no estaba usando todo el poder de Bankai, él pudo lastimarme. Así es como recibí esa cicatriz. En última instancia, fui yo quien llegó a la cima, pero decidí perdonarle la vida como pudo. Herirme, sé que me estaba conteniendo masivamente, pero aún así era una hazaña para alguien tan joven. Después de unos años, le entregué el título de Kenpachi a otra persona. En ese momento ya había escondido mi verdadera naturaleza y también había renunciado a luchar. Decidí unirme a la cuarta división, los médicos de Gotei 13, y conviértete en un sanador de tiempo completo. Después de cientos de años, el chico, cuya vida le había perdonado, el chico que me había dejado mi cicatriz, se unió al Gotei 13 y poco a poco ascendió en rango. Finalmente se le otorgó el título de Kenpachi, cuando se convirtió en el capitán del décimo primero. División. Se convirtió en el décimo tercero Kenpachi. En ese momento había tomado el nombre de Retsu Unoana, pero él todavía podía reconocerme a pesar de que era una persona completamente diferente en ese momento. Me desafió y simplemente negué. Él siguió intentándolo pero nunca acepté. Fue entonces cuando los Kinki atacaron, no participé en la batalla pero nos destruyeron. Hay una regla sobre Kenpachi, solo puede haber un Kenpachi a la vez. Como todavía era vivo, el actual Kenpachi no pudo alcanzar su máximo potencial. Entonces, prácticamente me ordenaron morir y, para ser honesto, me he estado reprimiendo durante demasiado tiempo y simplemente quería morir. Entonces, seguí golpeándolo mientras rompía las barreras mentales que había puesto ya que iba a morir, ¿por qué no divertirse un poco antes de fallecer? Cuando me sentí satisfecha con su fuerza, decidí morir, y esa es mi historia. Finalizó Unoana con una suave sonrisa en su rostro y bebió su saque con una mirada tranquila en su rostro. Él la asintió apreciativamente con la cabeza después de escuchar la historia de Unoana. Aunque no es necesario que te preocupes por esos insectos con túnicas blancas, los masacré a todos. Eran simplemente tontos patéticos. Su supuesto rey seguía rogando como una pequeña. Era un cobarde, simplemente huyó cuando vio que no podía ganar. Ela resopló con desdén y Unoana se sorprendió un poco después de la revelación de Ela. Desearía que hubiera una manera de ver los recuerdos, Unoana murmuró con un tono triste y Ela comenzó a reírse. Mi esposo tiene algo llamado el pensadero, puedo tomarlo prestado. ¿Podrás ver los recuerdos usando eso? Dijo Ela y Unoana simplemente sonrió. Entonces debo imponerte dijo Unoana con una sonrisa amable en su rostro. Ela se rió y felizmente estuvo de acuerdo con ella. Entonces, ¿cuál es tu historia? Preguntó Unoana. Es algo similar al tuyo pero diferente al mismo tiempo, nací en Asgard. Considéralo un planeta diferente. Mi padre, Odín, quería conquistar los Nueve Reinos, básicamente otros mundos. Entonces, me moldeó en su arma. Su verdugo, su ejecutor, dijo Ela con una sonrisa. Empecé a disfrutar de las guerras y las matanzas, cuando finalmente tuve la edad suficiente para recibir la divinidad, me convertí en la diosa de la guerra y la muerte, seguí librando guerras por mi padre, cualquiera que se atreviera a oponerse a mi padre o su sueño sería cortado. Abajo por mi espada. Debido a mis divinidades, era casi imbatible en las guerras, comencé a ganar más poder y comencé a alcanzar el nivel de mi padre. Eso fue hasta que comencé a disfrutar matar, hasta ese momento, simplemente los maté porque se oponían a mi padre o porque mi padre me lo pidió. Fue entonces cuando comencé a disfrutar genuinamente de matar y mi número de muertes comenzó a aumentar. Pero por alguna razón, mi padre comenzó a cambiar, se volvió reacio a continuar, pero en ese momento, era imposible para mi padre detenerme. Entonces, continué librando guerras junto con mi ejército personal y fue entonces cuando Lady Death se me acercó, ella quería que yo fuera su avatar, yo era el principal candidato debido a mis divinidades, después de un tiempo acepté. Durante casi 500 años, seguí haciendo lo que quería, pero mi padre finalmente decidió ponerle fin. A lo largo de estos 500 años, mi padre había intentado detenerme varias veces, pero yo era demasiado fuerte para que me detuviera. Alguien como él. Así que decidió encerrarme, envió a sus preciosas valquirias tras de mí. Me reí de su inútil intento de tratar de detenerme mientras las masacraba, eso le dio tiempo suficiente para activar el sello y me encerraron. Eso fue hasta que llegó mi esposo y me liberó, a pesar de que estaba en mi estado debilitado, me derrotó fácilmente y decidí seguirlo. No hay vergüenza en seguir a un hombre fuerte, y ahora, aquí estoy finalizo, ella. Historia con una sonrisa. Eres como la hermana que nunca tuve. Me hubiera encantado tener una hermana mayor como tú, dijo uno Ana con una sonrisa y ella tomó a uno Ana en sus brazos para darle un abrazo fraternal. Casa de Reo, Marte. Ororo yacía en el suelo mientras respiraba con dificultad, todo su cuerpo estaba cubierto de sudor. Reo extendió su mano mientras ayudaba a Ororo a levantarse del suelo. Reo le dio una brillante sonrisa. Ororo siguió mirando a Reo a los ojos. Perdón por presionarte tanto durante los últimos años, dijo Reo en tono de disculpa. Ororo simplemente sonrió y negó con la cabeza. No te preocupes, no me importa, ya que fue por mi propio bien, dijo Ororo con una sonrisa. Bueno, ya no necesitarás entrenar. Finalmente eres lo suficientemente fuerte, aunque tendríamos que hacer algo más antes de que pudieras recibir la divinidad del rayo. No te preocupes, no será entrenamiento, sería simplemente subir de nivel arriba, dijo Reo y Ororo asintió con la cabeza con una sonrisa genuina en su rostro. Su arduo trabajo finalmente ha valido la pena, nos iremos mañana por la mañana, dijo Reo y los teletransportó a ambos dentro de la casa. Capítulo 400. Historia paralela. La ascensión de Ororo, uno punto de vista Reo. Buenos días, dijo Ororo. Entonces, ¿cuándo nos vamos? Preguntó Ororo con curiosidad. Tan pronto como terminemos de desayunar dije ambos nos encontramos en la cocina. Decidí preparar unos bocadillos para los dos. Ororo probablemente podría haber preparado un sándwich, pero no quería correr el riesgo. Me pregunto si alguna vez aprenderán a cocinar. Finalmente coloqué los sándwiches frente a Ororo y me senté a su lado. Tomé el primer bocado, HMM, satisfactorio. Entonces, ¿qué debo esperar? Ororo preguntó mientras comía. Pelear, por supuesto dije como si fuera la cosa más obvia del mundo. Ororo me miró mal y resopló divertido. Solo nos tomó unos minutos terminar nuestro desayuno y el resto de las chicas solo estaban bajando ahora. Rápidamente los saludé uno por uno. Entonces, ¿cuándo van a regresar? Rumi me preguntó mientras tomaba té tranquilamente. No sé, todo depende de Ororo dije encogiéndome de hombros mientras miraba a Ororo y ella también se encogió de hombros al notar que la atención de todos estaba puesta en ella en ese momento. Ni siquiera sé a dónde voy, así que Ororo se cayó y otras chicas decidieron dejarla en paz ya que ella tampoco sabía a dónde íbamos. Sí, su dinámica es bastante buena así. Con un movimiento de mi mano, un portal apareció junto a Ororo y a mí. Vamos dije mientras señalaba así a el portal. Ororo asintió con la cabeza y rápidamente entró al portal, saludé a las chicas y también entré al portal. Los dos nos encontramos de pie dentro de un amplio pasillo. Las paredes estaban iluminadas con luces azules. Este lugar parece bastante deprimente señaló Ororo en un tono seco. No me verás discutiendo con eso dije en un tono suave. Sí, este lugar parecía realmente deprimente. Bueno, no debería haber esperado nada más. Esto era, después de todo, una mazmorra. Siento varios signos de vida más adelante, sin embargo, no parecen ser humanos dijo Ororo y un relámpago azul comenzó a crujir alrededor de sus manos. Solo después de un par de segundos, un grupo de goblins apareció por el pasillo, corrían hacia nosotros con armas primitivas en sus manos. ¿Goblins? Ororo cuestionó con una mirada ligeramente sorprendida en su rostro, pero sus ojos estaban enfocados en el grupo de duendes que corrían hacia nosotros. Un látigo relámpago apareció en la mano de Ororo con un fuerte chasquido, dividió a todos los goblins en dos por la mitad. Estamos en una mazmorra, ¿verdad? Ororo me acusó y yo simplemente sonreí. Sí, estamos dentro de una mazmorra. ¿Una mazmorra es el mejor lugar para subir de nivel, no? Pregunté y Ororo asintió con la cabeza con una mirada confundida en su rostro. Aunque parecía asentir con la cabeza, no parecía estar segura de su propia pregunta. Entiendo, ¿pero de qué tipo de dungeón estamos hablando aquí? Ororo preguntó e inclinó la cabeza confundida. Antes de que pudiera responder, sentí un tirón masivo sobre mi cuerpo, estaba tratando de moverme a la fuerza a otro lugar, pero era obvio que no estaba funcionando. Al mismo tiempo, todo el suelo de la mazmorra se estremeció y las luces se apagaron, lentamente un monstruo negro comenzó a formarse frente a nosotros. Ese monstruo parece ser bastante fuerte, señalé y aparté la fuerza que intentaba alejarme con fuerza. Los ojos del monstruo se enfocaron en mí y rugió con fuerza, el monstruo parecía ser una mezcla entre Lizardman y un minotauro. Sí, definitivamente fuerte, dijo Ororo y una armadura de rayos rodeó su cuerpo y látigos de rayos aparecieron en cada una de sus manos. A pesar de que el monstruo prácticamente ignoraba a Ororo, eso no significaba que Ororo estuviera a salvo. Una vez más apareció la fuerza queriendo alejarme de este lugar con fuerza. Acaidige y un resplandor púrpura rodeó mi cuerpo y la fuerza desapareció de la existencia. Esa fuerza era bastante importante para este mundo, pero se puede joder, el mundo debería estar agradecido de que no destruí el cielo por despecho. Mientras estaba ocupado lidiando con la fuerza, Ororo ya se había enfrentado al monstruo negro. El monstruo rugió de dolor y furia cuando el látigo de Ororo aterrizó en la cara del monstruo, dejando una herida profunda y destruyendo un ojo. El monstruo arañó a Ororo, quien simplemente saltó hacia atrás usando su velocidad más que impresionante. Su velocidad ya podría estar en el rango SSS. El monstruo también tenía algún tipo de habilidad regenerativa ya que sus heridas se curaban pero su ojo no se curaba. HMM entonces, podría curarse, pero no puede regenerar un órgano. Pasaron los minutos mientras la batalla continuaba, en este momento, ninguno de los dos parecía tener ningún tipo de ventaja en la pelea. Ororo era mucho más rápida, por lo que pudo asestar golpes al monstruo, pero el monstruo tenía capacidad regenerativa, el monstruo se curaba a sí mismo continuamente. El monstruo también era inteligente, el monstruo había notado que Ororo era mucho más rápido, por lo que actualmente, el monstruo estaba protegiendo su rostro y cuello cada vez que Ororo atacaba. El punto muerto finalmente se rompió después de un par de minutos. Con una estocada de cambio, Ororo finalmente pudo acercarse lo suficiente al monstruo, para poder envolver su látigo alrededor del cuello del monstruo. Con un fuerte tirón, Ororo le quitó la cabeza al monstruo. El enorme cuerpo del monstruo cayó al suelo con un ruido sordo, y su cabeza cayó a sólo unos metros del cuerpo principal. Eso fue algo agotador señaló Ororo, pero no tuvo que esforzarse tanto para matar al monstruo. Hubiera sido más fácil si hubiera usado sus ataques más fuertes, le he enseñado todo lo que sabía sobre los rayos. Las luces finalmente regresaron al calabozo. ¿Eso no era un monstruo normal, verdad? Preguntó Ororo y negué con la cabeza. No, era un tipo especial de monstruo que sólo aparece si un dios pone un pie dentro de la mazmorra, ya que estoy aquí contigo, el monstruo fue engendrado dije y Ororo asintió con la cabeza en comprensión. Con un movimiento de mi mano, las estadísticas de Ororo aparecieron frente a mí. Por lo general, sólo son visibles en la espalda de un aventurero, pero usando un poco de mis poderes de realidad y mis poderes mentales, se hizo visible para mí de esa manera. Las leyes del cielo ya eran débiles ya que había destruido la fuerza celestial. Ni siquiera tuve que usar un poco de esfuerzo. Tal como lo había pensado, las estadísticas de Ororo estaban clasificadas en SSS. Ororo, por favor siéntate. Voy a subir tu nivel dije y Ororo se sentó rápidamente pero no sin antes mirarme interrogante. Va a doler. Preguntó Ororo y negué con la cabeza. No, pero podría hacerte sentir mareado o con hormigueo dije y toqué el botón de actualización en la pantalla frente a mí, Ororo estaba rodeada por una luz azul y su nivel cambió de 1 a 2. Todas sus estadísticas volvieron a 10, o el rango I, pero estaba bien ya que no perdió sus estadísticas, pero se convirtieron en su base base invisible. He decidido traer a Ororo al mundo de Danmachi para que pueda subir de nivel y finalmente recibir su divinidad y alcanzar la divinidad. Actualmente estábamos dentro de la mazmorra de Babel o la mazmorra ubicada debajo de la torre de Babel. Estos 70 pisos serán suficientes para ella. Como todavía no es un dios, aún podría fortalecerse al absorber a Exelia. ¡Guau! ¡Me siento genial! Ororo exclamó en voz alta y yo simplemente sonreí. Bien, vamos a matar algunos monstruos. ¿Qué dices? Pregunté con una sonrisa y Ororo asintió ansiosamente con la cabeza y ambos comenzamos a caminar por el pasillo. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.